Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Bogri y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, vamos a estudiar hoy una partida del torneo Tata Steel que se está celebrando en Wickham Sea en los Países Bajos donde las negras obtuvieron una victoria en la defensa francesa. Esta partida correspondió a Harikrishna y Grandelius que vamos a tratar de descubrir los detalles importantes de la posición y los errores fundamentales de la blanca que la llevaron a la derrota. La partida comenzó con E4, E6, D4, D5, E5, C5, C3 y Db6. Una de las ideas fundamentales de este orden de jugada es jugar alfil D7 y en un futuro cambiar los alfiles de casillas blancas. Algo que ocurrió en la partida después de caballo F3, alfil D7, alfil E2, C4, C4 y alfil B5. Las blancas siguieron con su enroque corto, se cambiaron los alfiles de acuerdo al plan estratégico de las negras, alfil D7, alfil E2 y Dama por E2 y caballo C6. Se está presionando sobre el peón de D4 que ahora es defendido indirectamente con caballo C3. Este peón ahora no debe ser capturado puesto que tras los cambios en esa casilla la dama blanca puede ir a B5 dando jaque y capturar el peón de B7. Esto lo puede calcular sin muchos problemas. Las negras continuaron con caballo G a E7 y Dama D3. Ahora sí está defendiendo o sobreprotegiendo el peón de D4. Las negras aprovecharon esta oportunidad para ubicar una torre en la columna C abierta que es siempre importante ocupar las torres en columnas abiertas. Torre D1, esto es una novedad. También se puede jugar como una mejor opción la sobreprotección del peón de D4 con el alfila E3 y dejar la torre de F para, si es necesario, llevarla a C1 o incluso a B1 para empujar los peones en el ala de la dama. Continúa el encuentro con torre D1 y el negro respondió a H6 poniendo un control sobre la casilla de G5 para que no vaya allí ninguna de las piezas blancas. Sin embargo, también podían jugar como una opción mejor caballo B4, Dama D2 y A6 controlando esta casilla y es una posición que de todas formas las blancas mantienen ligera ventaja debido a su espacio central y el ligero mejor desarrollo que tienen en esta posición. A H6 respondió alfil D2, caballo G6, H4, una jugada característica, un patrón conocido para cuando hay un caballo en esta posición en G6, hacer H4 y desalojarlo a una posición más incómoda al tiempo que se gana espacio en el ala del rey. Las negras continuaron aquí con alfil B4. ¿Era posible capturar este peón? Sí, claro que era posible, pero hubiera sido un error debido a Dama. Por B2 seguiría en este momento tanto torre AB1 como H5 con una posición ganadora para las blancas puesto que aquí ya el caballo si se retira a esta casilla, a otra cualquiera se perdería, seguiría entonces caballo B5 con la poderosa amenaza de caballo D6, jaque doble y entrando por todas estas casillas y fundamentalmente torre AB1 capturando la Dama. Por lo tanto, Dama B2 era un grave error. Por esa razón, el negro jugó alfil B4 completando su desarrollo. Ahora siguió caballo A4 y Dama C7. En algunos esquemas de esta variante, las negras a veces juegan o intentan cambiar las damas en A6, pero esto en este momento no es beneficioso para ella, que es uno de los objetivos también del cambio de alfiles de casillas blancas por la variante Dama por A6, B por A6, se cambian los alfiles en B4, caballo por B4, A3, caballo C6 y ahora torre D a C1. También aquí es posible jugar directamente B4 o también torre D a C1. Todas esas alternativas dejan al blanco con una clara ventaja, claramente debido a la debilidad de los peones de A6 y A7, peones doblados. Dama C7, está bien la continuación, H5, desalojando el caballo para que no moleste tampoco un posible alfil F4 y siguió aquí caballo de G a E7. Sin embargo, la continuación preferible hubiera sido simplificar los alfiles directamente, alfil por D2, torre por D2 y ahora caballo G a E7, aunque como les digo en este tipo de esquema, las blancas mantienen ligera ventaja. Después de caballo G a E7, las blancas jugaron alfil F4, considero que esto es un error estratégico, puesto que precisamente el objetivo es cambiar estos alfiles de casillas negras, puesto que el alfil de las blancas es peor que el de las negras. Pero, parece que Grandelius tenía en mente atrapar ese alfil, de hecho, se puede estar amenazando A3 seguido de B4, torre a C1 y caballo C5 con una fuerte posición para las blancas. Pero, lo mejor hubiera sido en este momento, en lugar de alfil F4, el cambio directo de alfil por B4, caballo por B4, dama D2, caballo B a C6 y torre D a C1. Con lo cual, la ventaja de las blancas se ha incrementado un poco. Tienen ventaja de espacio en el centro y la columna C, ellas la pueden dominar en un futuro, puesto que al negro le costará trabajo realizar el enroque y ubicar una torre allí. Así que, esa era una variante interesante. La otra jugada, en lugar de alfil F4, era el movimiento de la torre de D a C1. Seguiría entonces alfil por D2, dama por D2, dama A5, intentando cambiar las damas, pero tras dama D1, defendiendo al caballo, las blancas quedan algo mejor. En todo caso, alfil F4 fue respondido con dama A5, atacando al caballo, lo cual provocó, después de B3, una debilidad en la casilla A3. Debilidad importante, puesto que esto facilitaría, con el alfil en A3, el control de la columna C. Y esto es favorable, lógicamente, al negro. Después de esa jugada, siguió B5. Aquí las posibilidades están igualadas, pero ya las negras están cómodas. Uno de los objetivos de la defensa, de cualquier defensa, es obtener rápidamente la igualdad para después buscar la iniciativa. Mejor, bueno, aquí jugaron caballo B2. Esta jugada no es correcta, puesto que el caballo está aquí fianchetado. Hay un fiancheto de caballo que está bien controlado por el peón de B5 y de D5 también. Además, las perspectivas de este caballo de ir a D3 y a C5, sería algo similar a la mejor variante que ellos tenían, en lugar de ese movimiento de retroceso del caballo, ubicarlo en C5. Tras el cambio, alfil por C5, D por C5, en Roque, entonces ahora alfil D2 y las posibilidades están equilibradas. Hay una posición bastante igualada en este momento. Sin embargo, caballo B2 no es un movimiento bueno. Siguió alfil A3, ahora el alfil aquí está cómodamente ubicado. El caballo tiene que ser defendido y lo hicieron con D2 en Roque Corto y Torre AB1. La ventaja de espacio de las blancas en el ala de rey no les ayuda a nada en ataques, puesto que allí no van a poder realizar ningún ataque efectivo. Mientras que las chances de las negras en el ala de dama son más considerables. Aquí jugaron las negras Torre C7, un plan bastante lógico intentando ubicar las dos torres en la columna C. Sin embargo, esta jugada D6 era interesante, puesto que pone presión sobre el peón de D4 y se limita la movilidad del caballo a la casilla D3. Por ese motivo, después de Torre C7, las blancas jugaron caballo D3, que tampoco es una buena opción. Mejor hubiera sido, en lugar de ese movimiento, alfil D2, dama B6 y alfil C1, intentando oponerse a la actividad del alfil de A3. Sin embargo, ellas decidieron caballo D3 y ahora dama B6. Nuevamente, el negro toma la iniciativa sobre el peón de D4. Su adversario hace B4. Grandelius intenta jugar Torre B3 ganando el alfil que está atrapado. Esa era su idea, desde que jugó tal vez caballo B2. Pero ahora, el negro jugó A5. Hubiera sido efectivamente un grave error jugar en este momento caballo por D4, puesto que caballo por D4, dama por D4, alfil E3, dama H4, dejaría al negro perdido con Torre B3, puesto que el alfil está completamente atrapado. Después de A5, para darle la liberación a este alfil, siguió por parte de las blancas B por A5, caballo por A5, alfil C1. Es tarde para cambiar este mal alfil. Todavía podía resistir o mantenerse mejor con la retirada caballo D a E1. Aunque, después de caballo C4, el negro tiene aquí un buen puesto avanzado, muy importante, la casilla C4. A quien, con el caballo en esa posición, molesta demasiado a la movilidad de las piezas blancas en su propio territorio. Por lo tanto, la posición sería muy cómoda para las negras. Las blancas habían jugado alfil C1, alfil por C1, torre D por C1, torre por C1, jaque, caballo por C1 y caballo C4. ¿Las ventajas del negro cuáles son? Puesto avanzado en C4 y posibilidad de ocupar la columna A con su torre, donde podría maniobrar y atacar el peón de A2. Así que, esto es lo más ventajoso para el negro. El blanco respondió con caballo B3. Ya un poco despistado en la posición, el caballo en realidad en C5 no hace nada. Preferible hubiera sido mantenerse en esa casilla, defendiendo el peón de A2. Y para ello, jugar dama D3, caballo C6, torre B3, B4 y ahora G3. Donde es verdad que las negras tienen una gran ventaja de espacio en el ala de dama y las blancas no tienen prácticamente nada en el ala de rey. Pero, la manera de materializar esta ventaja es más difícil debido a la sólida defensa del peón de A2, que fue en esta partida crucial para la victoria del negro. Después de caballo B3, el negro respondió con la lógica jugada, torre A8, torre C1, que ya esto es otro error. Mejor era mantener, rectificar el error anterior del movimiento del caballo, y jugar caballo C1 en función de la defensa del peón de A2. Torre C1, continuó caballo C6, el otro caballo se incorpora para B4 y presionar sobre A2. G3, ahora esto ya pierde, aunque la posición está muy mal. Había que resistir un poco más en la siguiente variante, que es bastante fea. Torre A1, torre A3, dama D1, dama A6 y dama B1. Que es, en realidad, bastante horrible esta posición, pero, era la mejor opción en la partida. Que habían jugado G3 y ahora torre A3. Se amenaza, de momento, caballo B4, seguido de dama A7 y una presión muy grande sobre A2. Reis G2, dama A7, la posición del blanco ya no tiene defensa. Y cometieron ahora un error en una posición muy mala, pero esto facilita el trabajo de las negras. Quienes continuaron con caballo B4, torre C3, caballo por A2 y torre D3. Ahora, viene una, como diría, capa blanca, una petite combination. Con el objetivo de simplificar el material y quedarse ya con el peón de ventaja, ganando la posición resultante. Torre por B3, torre por B3 y caballo C1. Con un ataque doble a la dama y a la torre. Que es defendida con dama C2, caballo por B3, dama por B3. Tras esta petite combination, las negras tienen un peón de ventaja pasado en B5, que es ganador. Ellas jugaron ahora dama A4. Igual que capa blanca. Simplificación. Eliminar, quitar la hojarasca de la posición para facilitar la materialización de la ventaja. El blanco jugó dama B1, que facilita considerablemente la victoria. Sin embargo, podían haber jugado el cambio dama por A4, donde la ventaja es ganadora. Pero el blanco le pondría más dificultades al negro para obtener el éxito. Vamos a ver cómo ganaría el negro en esta variante. B por A4, caballo E1. Hay que ir en busca del peón de A3, caballo C2 y A2. Ahora, caballo A1. ¿Qué pasa? Que las negras tienen un punto fuerte aquí, que es una debilidad para las negras. Tienen también otra debilidad aquí, que puede ser atacable en un futuro. Pero las negras, para obtener la victoria, deben lograr otra debilidad en el campo de las blancas en el ala de rey. Y para ello, jugarían entonces G6, G4, F6. Rupturas de peones para debilitar los peones del adversario. Ahora, E por F6, G por H5, G por H5, rey F7, rey F3, caballo A3. El caballo en cualquier momento puede dirigirse a B5 para atacar la debilidad de D4. Rey G4, rey por F6, F4 y haga caballo B5. Con lo cual, una vez que se capture este peón, el final es completamente ya perdido para el blanco. Esto era lo que más resistía, pero también perdía. Sin embargo, después de Dama B1, siguió el avance inexorable de B4. Y este peón costará finalmente el caballo a las blancas. Por ese motivo, las blancas abandonaron. Una partida estratégica, característica de estas variantes de la defensa francesa. Donde el blanco establece un centro de peones con D4 y E5. Una cadena de peones en esa posición. Y las negras cambian los alfiles de casillas blancas para intentar obtener contrajuego en el ala de Dama. Espero que les sea de utilidad. Y como siempre, nos vemos en otro vídeo de ajedrez con Boudi. Chao.